El Comité Estatal de Seguridad en Salud aprobó la decisión de mantener en el nivel 3 del Sistema Estatal de Alerta Sanitaria para todos los municipios de Baja California Sur, esto debido a que la pandemia muestra una contención, como lo refleja la disminución en el número de casos activos. Las noticias, dijo el gobernador, son halagadoras, pero esto no quiere decir que se ha superado la pandemia por COVID-19. El mandatario subcaliforniano Carlos Mendoza durante la reunión de trabajo, resaltó lo realizado por las instituciones y una muestra de mayor conciencia y responsabilidad de todas y todos para alcanzar resultados que permiten permanecer en este nivel, en donde existe una mayor movilidad. En la reunión en la que estuvo presente el secretario de Salud, Víctor George Flores, los representantes del sector salud, del alcalde de Comundú, Walter Valenzuela, y los representantes de los municipios de Los Cabos, La Paz y Loreto, ahí el gobernador Carlos Mendoza expresó que estos resultados demuestran que, trabajando en un solo sentido, podemos avanzar a la nueva normalidad y motivan a no bajar la guardia para mitigar los efectos de esta emergencia de salud. El comité invitó a la población a continuar con los protocolos de prevención como el lavado de manos y el uso de gel antibacterial, estornudo de etiquetas, sana distancia y evitar lugares concorridos. Cabe recordar que el actual nivel de alerta permite un aforo del 50% en las actividades permitidas. Gracias por ver el video.